El Grandote y el Perrón Con el hombre grande haciendo un desmadre Quemazón, compadre Jate cae, mono Un che vil mamalón Que es un bel cien A huevo Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza la enloquece y que le afecta Y que es mejor el ribotri que el me reseta Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño, que es una hierba muy mala Que a mi cabeza la enloquece y que le afecta Y que es mejor el ribotri que el me reseta Yo pienso libre el combustible que alimenta mis fusibles Sembran las sierras por las manos más humildes Si lo hace business compra casa, compra carro Compra un ejército armado y hasta el gobierno del estado Así es la cosa En mi país los culos no van a la guerra Es lo que dicen por aquí Ya ganó el clic Espero arreglen Que no haya bronca en que legalicen la verde Que la pachanga vuelva Y que los antros vuelvan Y que la fiesta vuelva Y que les valga verga Si andamos bien arreglaos Con el cerebro elevado La verdad vivo inspirado Y así me gusta chingado Yo pienso libre el combustible que alimenta mis neuronas Inadmisible para un grupo de personas Que nos controlan y deciden por nosotros Como me habla usted de mota Si nunca se ha puesto loco El loco es otro Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño Que es una hierba muy mala Que a mi cabeza la enloquece Que le afecta Y que es mejor el ribotrip Que él me resierta Dice el doctor que ya no fumé marihuana Que me hace daño Que es una hierba muy mala Que a mi cabeza la enloquece Que le afecta Y que es mejor el ribotrip Que él me resierta Yo la uso pa' to' lo que hago No soy mago Sin ella me apago Doctor pa' eso no le pago Neta no es por ahí La acción no sea mamón Me quita la inspiración El cultivo más chingón universal Por cotizada es mortal Alivia el mal Es pa'l ritual Y te hace sentir espacial Mi cultura es quemar Y te hace sentir espacial Y te hace sentir espacial Y te hace sentir espacial